Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación Que ya no soy el mismo aquel que un día fui Que han cambiado mi vida, mi forma de vestir Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, Cristo vive en mí Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Y si me llaman el loco, que me importa hoy Este mundo no entiende el verdadero amor Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó Si me llaman el loco, que me importa hoy Este mundo no entiende el verdadero amor Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó Si me llaman el loco, olvídese, gloria al Señor Si me llaman, gloria al Señor, como me llamen ¿Qué me importa a mí, gloria al Señor? Este mundo no entiende el verdadero amor Que Cristo Jesús murió por ti y por mí Candela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!